Instalé un plugin en WordPress y traía virus. Me están saliendo anuncios publicitarios y estoy desesperado, no sé qué hacer. Esto fue un correo electrónico que me llegó sobre una persona que pues tal cual como acaba de escuchar me decía eso. Oye, instalé un plugin y tenía virus. Me están saliendo anuncios cada vez de que yo le hago clic a un botón o cada vez de que yo le hago clic a algún menú. Me está mandando publicidad. ¿Qué hago? Estoy desesperado porque es de un cliente. Y lo peor de todo, hace mucho tiempo que está apareciendo y yo no me había dado cuenta porque en mi computadora pues no me manda esos anuncios. Solamente yo no yo entraba y no veía el error. Decía mi cliente está loco y cuando otra persona entraba le salían anuncios. Obviamente anuncios que puede ser de todo tipo de apuestas de adultos, por ejemplo. Mucho cuidado con esto. Mucho cuidado. Hoy te voy a explicar qué es lo que le pasó a esta persona. Vamos a desmenuzar qué fue lo que le pasó para que tengas muchísima precaución en tus páginas web. Yo soy Marco y para explicarte este video vamos a hacer la instalación del mismo plugin infectado que utilizó esta persona. Antes de hacerlo te preguntarás, bueno, ¿y cómo fue que consiguió este plugin con este virus o cómo fue posible que sucedió? ¿Lo compró y traía virus? Pues no. Resulta que lo que hizo fue buscar un plugin de pago, de embato específicamente. Era un plugin de pago, pero lo buscó en Google a ver si lo encontraba gratis. Sí lo encontró, pero con virus. Ten muchísimo cuidado porque no es el único caso. Ya lo he visto anteriormente. Ya había visto que de repente por no querer pagar 20, 40 dólares que cuesta un plugin, lo buscamos gratis en internet, lo encontramos, lo instalamos y ni cuenta nos damos que nos dejó un virus. Te voy a explicar. Tengo el plugin para mostrarte qué es lo que sucede y cómo incluso ni te puede, puede ser que ni te des cuenta que tienes un virus en tu página. Voy a ir aquí, estoy en la pantalla, voy a ir a la parte de escritorio y vamos a ir a plugins, añadir nuevo y vamos a instalar este plugin viruliento, este plugin peligroso, la verdad. Voy a hacer clic en subir plugin y selecciono el archivo. Mira, es justamente este, es un plugin. Fíjate que algo muy interesante es que de hecho, tal cual como lo encuentran, hackeado en Google. Bueno, buscándolo en Google, obviamente en alguna página de estas de plugins que no sabes la procedencia que traigan. Vienen con documentación incluso, vienen con una especie de licencia, con archivos, vienen tal cual como si fuera el plugin correcto. Entonces, pues todo parece estar bien, ¿no? Entonces, vamos a instalarlo. Voy a hacer clic aquí, voy a hacer clic en abrir, instalar ahora. Prepárense para lo que va a suceder. Ahí está, no marco ningún error, todo perfecto. Activar plugin. Y aquí viene una parte en la que no muchos se dan cuenta y no siempre lo hacen. Pero mira esto. Yo lo instalé y dice, perfecto, vamos a comenzar a configurarlo, ¿no? Entonces, te vas por acá, aquí está lo que me agregó, lo trato de instalar, de configurar. Pero fíjate lo que acaba de pasar. ¿Notas algo raro en la pantalla? ¿Notas algo diferente en esta pantalla que te estoy mostrando? Bueno, si no lo has notado, mira cómo además del plugin que es este, aquí está. Efectivamente me lo instaló. Realmente ahí está. Me instaló este plugin adicional que dice Monetization Code Plugin. Ese plugin yo nunca lo había instalado. ¿Te das cuenta? ¿Y qué pasa si yo no me doy cuenta y digo, ok, vamos a configurarlo, vamos para acá. Me empiezo a mover y digo, ok, por ahí está. Hay un error. Hay un error, ya no funcionó. Ok, lo voy a desinstalar. Porque finalmente, pues no funcionó el plugin. Me doy cuenta que no está bien. Y mira lo que acaba de pasar. Esto es una historia de terror. Mira cómo ya no se ve el plugin adicional que me instaló. Entonces yo llego, digo, no, no sirvió este plugin que me encontré por ahí gratis. Lo desactivo, lo borro. Sin embargo, me dejó instalado un plugin y además está activado y oculto. Déjame lo borrar si bien, ahí está. Es decir, pues mira, ya se fue el plugin, ahí está. F5, ya se fue el plugin, pero me dejó instalado otra cosa. Y tú no te vas a dar cuenta de que te dejó instalado otra cosa. Y es precisamente el malware. El problema es que ya te dejó un malware instalado en este sitio web. Y que no te vas a dar cuenta es lo peor. Porque no lo vas a ver en plugins. Y en un momento más te voy a explicar cómo además está programado de manera para que no te des cuenta nunca que traía un malware este plugin. Ahora me encuentro en el administrador de archivos del hosting. En este caso es un sitio web demo. Realmente era un sitio web real donde lo instalé. Y lo tengo en SiteGround en este caso. Entonces, bueno, voy a entrar al administrador de archivos. Abro la carpeta publica HTML. Y mira cómo aquí en publica HTML están los archivos de WordPress. Cuando tú instalas un WordPress, trae estos archivos por default. Voy a entrar a WP Content. Y hay una carpeta plugins que es esta. Y aquí, tal cual físicamente, ya técnicamente, cada vez que tú instalas un plugin, se instala una carpetita aquí. Entonces, yo tengo cuatro plugins instalados. Estos cuatro de aquí. Pero mira cómo hay dos archivos muy extraños en esta parte, pues que yo no había instalado en ningún momento. Voy a abrir este. Y este, fíjate que se trata ni más ni menos que del plugin que te acabas de instalar. Que recuerda que tú no te das cuenta. Aquí está toda la programación del plugin. No voy a entrar en el detalle, pero en resumen, lo que hace este plugin es que cada vez de que hacen clic en algún lugar de tu página web, manda un anuncio. Y obviamente, la persona que colocó este plugin en internet para que las personas, pues, lo instalaran, está ganando dinero por cada clic que le dan a tu sitio web. Entonces, realmente es algo que, pues, es malo para tu sitio, pero más allá del tema de que esté ganando otra persona dinero a costa de tu sitio web, es el tema de qué tipo de anuncio le está apareciendo a esa página. En el caso de la persona que me mandó el correo, era un cliente. Entonces, imagínate un reclamo de un cliente que te dice, oye, están abriendo sitios web para adultos o de apuestas, pero sobre todo para adultos. Imagínate, al momento que le hacen clic a contacto, cuando le hacen clic a servicios, están abriendo este tipo de páginas. Entonces, imagínate, realmente es un tema bien delicado. Lo peor de todo, además de todo esto que está pasando, es que además se agrega un archivo aquí que dice admin IPs. Lo voy a abrir. Esta es mi IP en este momento. Es mi IP dinámica. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que además lo que hace el plugin es que va a lanzar los anuncios, pero coloca la IP de administración, es decir, mía, para que el plugin lo que hace es que excluye los anuncios de las IPs que aparecen aquí. De manera que yo como administrador nunca me dé cuenta, nunca me van a salir los anuncios a mí. Por lo tanto, yo nunca me voy a dar cuenta que hay un malware, que hay un virus en un plugin en mi página web. Se van a dar cuenta los demás. Entonces, es muy complicado de detectar. ¿Qué hacer en estos casos? Solución preventiva y solución correctiva. Preventiva, no busques estos plugins gratuitos porque no sabes a qué te vas a enfrentar. Me refiero cuando es un plugin de pago que cuesta, pero que lo buscas en Google para conseguirlo sin costo, te arriesgas a que te suceda algo así. Esto es nada más un ejemplo de malware. Hay muchísimos malware que obviamente no los conocemos y que a lo mejor no te instala un plugin como me acaba de pasar a mí. A lo mejor pasa de otra forma y nunca te das cuenta. Mucho cuidado. Realmente es extremadamente riesgoso y probablemente puedas perder más de lo que vas a ganar ahorrándote esos 20, 30, 40 dólares que costaba el plugin. Ahora, solución correctiva. Una vez que sucede esto, ¿qué hago para darme cuenta? Puedes pasar un antivirus y puede ser que lo detecte. Puede ser que no. Desafortunadamente puede ser que no. Si es algo que parece bien, puede ser que no lo detecte. Pero te recomiendo que lo analices, por lo menos que hagas un análisis para que te encuentres malware, por ejemplo, o algo que esté mal en tu sitio. Te voy a compartir un video aquí abajo en la descripción. Un video que dice el mejor antivirus para WordPress. En ese video explico el mejor antivirus que he encontrado, que es gratis. Ese sí es gratis. No tiene ningún costo. En la parte de plugins gratuitos de WordPress lo encuentras. Y puedes hacer un análisis del sitio web para que te encuentre el malware. Te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción. Recuerda, dice el mejor plugin antivirus para WordPress. Espero este video te haya gustado y te haya ayudado a darte cuenta de algunos problemas y riesgos de seguridad en tu página web. Si fue así, dale like, manita arriba y suscríbete si aún no lo has hecho. Activa la campana de notificaciones para que te enteres de los videos que publicamos cada semana. Cada semana hay video nuevo sin falta. Si tienes cualquier duda, déjamela aquí abajo en los comentarios. Estaré encantado de conversar contigo. Y sin más me despido y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!